El presidente Guillermo Lazo disolvió la Asamblea Nacional en momentos en que enfrentaba un juicio político por malversación de fondos. Después de esta medida, soldados fuertemente armados rodearon la Asamblea Nacional. Ahora Lazo puede gobernar por decretos de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 90 días. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política. La crisis en el país ya provoca reacciones internacionales. El portavoz del Departamento de Estado dijo hoy que Estados Unidos ofrece su apoyo a las instituciones y a los procesos democráticos de Ecuador.